Y con el reportaje del cumpleaños de Leonardo Di Congrio. Saluda a la cámara, Leo. Hola, Javi Verde. Aquí hay muchos, esta es la nona, mi mamá, la tiamara. Comidas, pan, más pan, té, tomate, el árbol. Un acercamiento. A ver, quiero, se barnea, filmaciones. Hola, tía, salió. Provecho de, hola. Gracias, tía. Y show.